Hola, bienvenido a tu curso de la Escuela Online de Marketing Gastronómico. Este vídeo te va a enseñar cómo entrar en el aula y cómo puedes interactuar en la misma. Solo debes dirigirte a este enlace, escuelamarketingastronomico.net barra cursos. Esta URL la tienes en el primer correo de bienvenida junto con tus claves. Para entrar lo que tienes que hacer es entrar en la URL, te va a salir esta página web que es donde están todos los cursos de la escuela. Haces clic en entrar, apuntas las claves que ya te hemos enviado en el correo de bienvenida. Estas son las claves que yo tengo como administrador o profesora de la escuela. Y si quieres puedes activar recordar nombre de usuario para que cada vez que entres en el aula ya tengas activado tu clave. Le das acceder y dependiendo en el curso que tú te hayas matriculado, te saldrán las opciones para entrar en tu curso online. Bueno, imaginemos que te has apuntado al curso de administración de restaurantes. Entonces, a ti te va a salir solamente el curso en el que estás matriculado. Yo tengo todas las opciones porque como administrador o profesora del curso, puedo ver todas las acciones formativas de la Escuela de Marketing Gastronómico. Vas a hacer clic en el curso que tú estés matriculado y ya verás aquí una serie de recursos. Tienes foros, tienes vídeos, tienes actividades, etc. ¿Cómo se realiza el curso de la escuela? Lo primero que tienes que hacer es hacer clic en conociendo el grupo de compañeros para que te presentes a todos los alumnos de la escuela y de paso aprendas a utilizar el foro. Haces clic en nos presentamos, pues lees mi presentación. Aquí yo digo bienvenido a la escuela, bienvenido al curso, etc. Y simplemente tienes que hacer clic en responder o replay, depende del idioma en que tengas el aula. Te aparecerá un editor de texto, como cualquier red social, y tú saludas. Hola a todos. Por ejemplo, solamente. La, la, la. Soy tal persona, etc. Cuando hayas terminado tu presentación, le das enviar al foro. Y automáticamente todo el curso podrá ver tu presentación. Vale. Una vez que tú, en este caso no lo voy a hacer porque solo era una prueba, cuando ya te has presentado, esa es la manera de hacer todas las actividades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra actividad que dice el restaurante como empresa. Y tiene, como ves, exactamente la misma mecánica. Harías clic en el nombre de la actividad, leerías de qué se trata la actividad. Aquí yo os digo, después de haber visto tal, tal, tal cosa. Le das a responder y pones tu actividad aplicando todo lo aprendido en tu empresa y le volverías a dar enviar al foro. ¿Ok? Así que esa es la manera de realizar las actividades. Ahora, ¿cuál es la metodología del curso? Lo primero que vas a ver es introducción a la gestión de restaurantes. Haces clic. Hola, te quiero dar la bienvenida a este primer tema sobre gestión de restaurantes. ¿Cuál se lo puedes ver más grande lo puedes ver ahí? Sobre todo, vamos a ver una introducción a la administración y a la gestión de empresas. Bueno. Este vídeo, como puedes ver, dura una hora y algo. Tú lo puedes ir viendo en la medida del tiempo que tú tengas. Si tienes 10, 15 minutos, media hora, ves ese tiempo. Luego te sigues viendo en otro momento, lo puedes ver todo a la vez. Eso ya como tú estimes conveniente. Luego aquí tienes otro vídeo que es mucho más cortito, pero que también creo que es muy útil. Y luego ya tienes las lecturas. Siempre que tú tengas lecturas, te va a poner lecturas y las unidades. Entonces haces clic en la introducción a la gestión de restaurantes y te aparecerá una especie de PDF con el manual de texto que ya tendrás en tu poder. Tú puedes leer el manual a través del libro físico que te hemos enviado o a través del aula. Ningún problema, como tú estimes. O sea, vas leyendo, vas leyendo. Aquí puedes agrandar la pantalla. Bueno, se te nos iría directo al script. Aquí lo puedes ver más grande, como tú quieras. Y lo puedes ver directamente desde el aula o venirte aquí. Eso, como tú quieras hacerlo. Y simplemente así va siguiendo el curso. Que quieres volver atrás y volver a la pantalla inicial, simplemente le das al nombre del curso GR. Y así sucesivamente. Vas viendo los recursos que tienes. Por ejemplo, aquí tendríamos introducción a la gestión de restaurante, que es lo que acabamos de ver. Luego tienes otra lectura que se llama el proceso administrativo. Harías clic aquí. Y te saldría nuevamente un PDF que tienes que ir leyendo. Hay muchos casos prácticos. Vamos explicando de qué se trata todo. Y una vez que finalices esa lectura, ya tendrías una actividad. Todo lo que tienes que ir haciendo en el aula lo tienes indicado. Aquí te pone actividad 1.1, el restaurante como empresa. Es tipo foro. Harías clic aquí. Darías a responder. Y seguirías avanzando. Una vez que hagas esta actividad, pues ya tienes que seguir con la lectura del modelo de negocio. Luego tienes un video explicativo con más ejemplos y más profundo de una hora del modelo de negocio. Ahora, gestión financiera, control de costos, coaching, bueno, ya depende del curso que estés haciendo, tendrás diferentes temas para realizar. Como te digo, ya para resumir, para leer, simplemente tienes que hacer clic en este icono, que son las lecturas. Para ver los videos, tienes que darle a clic, como cualquier video. Y para realizar las actividades, simplemente vamos a ir a la actividad. Tienes que hacer clic aquí, en el nombre de la actividad. Te aparecerá la actividad que te propone, en este caso Raúl, que es profesor de coaching. Y para responder su actividad, tienes que dar a replay. Ok, y para volver nuevamente a la pantalla principal, haces clic en GR. Bueno, bienvenido una vez más a tu curso de la Escuela de Marketing Gastronómico. Espero que disfrutes mucho de la formación. Un abrazo y nos vemos dentro del aula.